¿Qué? ¿Tú estabas para dónde? En español, en inglés, en español Él no sabe nada, para... Oye, él dice que tú no sabes hablar de español Déjame ver si es verdad ¿Cómo se llama eso en español? ¿Y con yo? No ¿Y esto? Max, es verdad que tú eres de Jarabacoa Agua Ok Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí aquí Mírame a mí ahora ¿Y esto? Ah, me encanso en Dios ¿Y esto, Max? En español, no le digas ¿Cookie? ¿Yo? ¿Es más malo que veo el otro? Max ¿De dónde tú eres en Santo Domingo? ¿De la salvia? No, del barrio lo gringo ¿De Bonau? ¿De Bonau? No, no, no 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 Lo gringo De los pichados, los pichados De los pichados De los baños ¿De qué? De los barrios De los baños De los baños No chequé el baño, no chequé el baño dijo Ese, es un tiguerazo ese Max, tú eres de dónde allá, ¿de Nahuas, tú dijiste? No, de Bonau De los baños, de los baños ¿Eh? De Nahuas ¿De Nahuas? De los baños Habla en español, para que Robin vea que tú hablas español Bueno, ¿Usted le dijo de Nahuas? Pues estoy ¡Para Valle! ¿Qué? Se va para la Valle. Oh, que es de Nueva York. ¿De Nueva York? No, tú me dijiste a mí que te dijeron que dijiste que tú eras de Nagua. Dile, no, yo soy de Bonao. No, yo soy de Bonao. ¿Y dónde está Papá Darío? Bonao, sí. Dile, en Bonao. Dormiéndose. Como un guapa. ¿Como un qué? Más, no se puede. Más, ¿cómo que estás durmiendo? El cuñado cree que tiene algo. Más, ¿y cómo que se duerme en los gramos? Se duerme como un guapa. Toma limpia de la cara, mi niña. ¿Y el día? ¿Dónde está Ani? Max, ven. Ay, 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 ay. Asóplate, asóplate. Duro. Max, ven. ¿Y Ani? ¿Dónde está Ani? En mi casa. ¿En cuál casa? De tuyo. ¿Pero en cuál? ¿La de Nueva York o la de Bonao? De Nueva York. Max. De Bonao. Oh, de Bonao. ¿Y cuando tú vas, ella se porta bien contigo? ¿O te vas a la pesada? No, que si ella se porta bien contigo. Pero. ¿Dónde ella te mordió un día? ¿Dónde ella te mordió? Ah, pues tú eres mentiroso. No puede que tú me diguiste. Yo tengo un cocho. Yo no estoy en habladera, dile. Max, si el caballo tuyo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu caballo? Dile a... Dile cómo se llama el caballo. ¿Por qué tú me estás diciendo? ¡Trobador! ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo se llama el caballo? ¿Cómo se llama el caballo? Trobador. Ah, ¿y tú te monta en él? Sí. ¿Solo? Sí. Solo, Max, Derya, tú te monta en el caballo. No creo. ¿Y cómo? ¿Corriendo el caballo? ¿Corriendo? Dile bye bye a tío Darío. Dile bye bye a papá. Bye bye, papá. Bueno, dile, Leónchi. Bye bye, papá. Nos vemos pronto, dile. Bye bye, papá. Yo, papá. Ok. A la cizá. A cizá. ¿Quién? A cizá. ¿Otra vez, otra vez? A cizá. Y adiós, papás. Que duermo así. No, no, no. No, no. No, no.